Cuando están por cumplirse los primeros 100 días del nuevo gobierno, el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, habló de los avances en materia de seguridad bajo el Plan Control Territorial. En la actualidad hay más de 7 mil soldados apoyando las labores de seguridad y la Fuerza Armada mantiene un plan de reclutamiento voluntario. La sensación que tenga la población de que está viviendo en un país con mayor tranquilidad, en un país donde pueda realizar todas sus actividades de manera normal. Y eso se muestra en la cantidad de gente que se ha presentado a la unidad de militares para prestar su servicio militar. Que ahora tenemos la capacidad, la posibilidad de seleccionar a los mejores ciudadanos salvadoreños que se presenten para formar parte de la Fuerza Armada.